desde la mañana y al 10 de enero se efectuará la feria CES el show de comercio electrónico en las vegas es el evento de tecnología más grande y tradicional del mundo esta será la edición número 53 del encuentro organizado por la asociación de consumo tecnológica de eeuu se espera que unas 170 mil personas de más de un centenar de países asistan a esta fiesta tecnológica en la que habrá más de 300 conferencias y mesas de debate la feria es una oportunidad para conocer de primera mano las tendencias en tecnología que marcarán todo el año en la edición de 2018 2.9 millones de metros cuadrados estuvieron disponibles para que más de 4.400 empresas realizarán su exhibición como novedad apple volverá al CES después de unos 30 años de ausencia el avance en 5g será el foco de atención empresas como verizon sprint at&t nokia o ericsson demostrarán en el CES que estas redes están ya listas para funcionar y posibilitar velocidades 20 veces superiores al actual 4g y cobertura universal en eventos multitudinarios como conciertos o partidos de fútbol en esta edición 10 fabricantes de automóviles mostrarán sus nuevos productos entre ellos audi vmw ford honda nissan o toyota los principales fabricantes de televisores también presentarán nuevos dispositivos 8k además algunas marcas aprovecharán la feria para mostrar pantallas transparentes o televisores con apenas marcos es el caso de samsung con la q 950 cuyo frontal es 99 por ciento pantalla la computación cuántica y los asistentes de voz tendrán su espacio google amazon o mercedes-benz utilizarán el CES para enseñar las últimas novedades de sus asistentes virtuales con la redacción de arminda rincón narro para ustedes soy la rincón de rincón narro para ustedes ok 7 9 10 11 12 14 15 15 15 16 16 Gracias.